Hola, buenas tardes y bienvenidos. Me llamo Laura, soy profesora de música y os voy a presentar ahora con mis alumnos Sabela y Amaya unos juegos musicales, unas canciones para que entendáis mejor lo que son los sonidos graves y agudos, las voces fuertes y las voces finas y sobre todo el pulso, lo que escucháis ahora aquí, el metrónomo, lo que es el ritmo, ¿verdad? Es muy importante, ¿sí? Meli, que conoce también, que es una profesora de inglés, la música está también muy relacionada con los idiomas. Hola niños, ¿qué tal? Bien. Hello. A ver, ¿cómo es tu nombre? Sabela. A ver, con las palmas. Sabela. Ya me lo parece. Bon, boucho. Bon, boucho. Hello. Hello. ¡Gracias! 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 En el mundo hay risas y dolor, esperanzas y hay también que hay mucho alma en verdad que poder compartir entre la humanidad. Muy pequeño el mundo es, muy pequeño el mundo es, muy pequeño el mundo es, debe haber más que matar. ¡Gracias! 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 Ya, ya os voy a interpretar, no sé. 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 No sé.